¡Hola amigos! Nos conocemos y nos hemos grabado un video de Ibricks Antes de continuar, les quiero decir que también hay un videito en el canal de él para que se pasen ¡Pum! ¡Sí señor! Como leyeron en el título, vamos a hacer el video de Adivinando la edad de los youtubers ¿Estás preparado? ¡Sí, estoy preparado! ¡Listo! ¡Corre a video! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Ay! ¡Maldito ser! ¡Listo, listo! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel, tijera! ¡A la primera, Freddy! ¡A la primera! Dale, con eso yo te doy la imagen ¿Cuántos años tiene esta persona? ¡Matthew! ¡Matthew Windy! ¡Pucha! ¡Está difícil! ¡Está difícil! Yo te dije que le iba a pedirlo ¡O sea, él es viejito! Y que ya está pasadito de la edad, tiene mucha vara, ya va a tener hijos, pero no mentiré, mentiré Yo creo que él tiene como unos 36 años Lo que pasa es que yo no lo sé ¡Ay, no! ¡Tienes que saber la edad! Vamos a buscarlo en Google Ya tenía 25 años y el 8 de mayo del 2014 Vamos a hacer un cálculo Si tenía 25 años en el 2014, en el 2017 tiene 28 años ¿Será? Yo creo que tiene 29 años pues por el cálculo que estamos haciendo 28 o 29, mejor dicho, para no ser tampoco como tan exacto Igual la había perdido porque yo tengo como 10 años más Entonces, dejen abajo los comentarios ¿Qué edad tiene realmente esto? ¿Cuántos años crees que tiene Matthew Whitney? Listo, listo, ya Ahora me toca a mí ¿Sabes quién es ella? Es la bala ¿Cuántos años crees que tiene la bala? Yo le calculo a la bala 14 Tiene 13 Uy, casi, o sea me pelé por un año, o me pelé por unos meses porque seguramente cumple el 31 de diciembre y pues seguramente me pelo por eso un mes Sí, pero, te está pues Alejo Suárez Alejo Suárez, no mames Yo creo que él tiene 23 años No Vamos, vamos a hacer una llamada, una parada técnica ¿Ya hiciste 23 años ya? Sí Amigo Sí, pero Estamos en un dilema ¿En qué? ¿Cuántos años tienes tú? 23 ¡Noooo! 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 Bueno, Ale, gracias, luego ¡Qué tramposo! Voy a perder esto y no sé qué me ibas a mandar a hacer Una fácil A ver, de pronto esta sí la adivinas ¡Tarán! Amara Amara, qué linda ¿Cuántos años crees que tiene Amara, qué linda? Pero es que está difícil adivinar una idea exacta, o sea Yo creo, yo creo, yo creo Y... 15 ¿Estás seguro? ¡14! ¡Muy bien! ¡14! ¡14! Tiene 14 porque ya dijo que me invitará a la fiesta de 15 Rufa, papá, espero que tú nadie me invites, camarita ¡Bien! El primer punto del Rufa Rufa en fe de humo Kaeli ¿Cuánto? Pero tú no lo sabes Ella tiene 25 años O sea, no perdiste ¿Por qué? Nació en el 92 de febrero ¿En el 90? En el 90 Yo pensé que era mucho menor O sea, si yo tengo 23 Ella me llevó a 4 O sea, tiene 27 años ¡Kaeli tiene 27 años! Perdí, perdí Sí, 1 a 1 Vamos 1 a 1 ¡Vamos 1 a 1! ¿Sabes quién es ella? No Pero está adivina Ella es Lizzie Makeup Es la novia de Dallas Review Dallas Si está viendo esto, te consigue una novia ¿Cuántos años crees que tiene esa preciosura de mujer? 19 ¿Seguro? 18 ¿Seguro? Mírala bien, mírala bien No aparenta la edad que tiene Es mucho mayor ¡23! ¡Mucho mayor! ¡Mucho mayor! No, no, ya tengo la última oportunidad ¡26! Tiene 35 años ¡35 años! ¿What the hell? Ese Dallas es un loquillo No, pero una foto muy engañosa ¡Millalobos! ¡Sebastián Millalobos! Si está viendo esto, perro, te mando un saludo Uy, cuerpucha Sebastián Millalobos debe tener unos... Tiene 24 años ¡No! ¡23! ¡No! ¿Cuántos tiene? ¡Tiene 21 años! ¡No! ¿Qué? ¿No te crees? En serio, mira, buscaslo para que veas ¡No! ¡21! ¡Es un bebé! ¡Ah! Todo el mundo piensa que tienes más, pero en verdad, tienes menos Le damos 1 a 1 en este video Y entonces, ¿cómo vas a empatarlo? Tenemos que buscar a otro, ¿no? Ok, listo ¿Los quedamos otra? ¿Qué? Ni tú, ni yo sepamos la edad Dale, una ¿Listo? Y la buscamos ¡Ah! Ok Bueno, Sofí Castro debe tener 23 años Dile que al culo 22 ¡No! ¡Voy a cambiar! ¡Voy a cambiar 24! ¡Voy a cambiar 24! ¡24! ¡Ah! ¡Hola! Hola, Sofí Hola, amiga Es que estoy aquí con el Rufaz Tenemos una pregunta muy importante ¿Cuántos años tienes? 22 ¡No! ¡Y lo cambié! ¡No! ¡No! ¡Y lo cambié! ¡No! ¡Y lo cambié! ¡No! ¡Y lo cambié! ¡Qué idiota soy! ¡Gané! O sea, yo ya gané el resto de este juego Pero... Cháganse para que empate Para que empate Mira este bombón ¿Cuántos años crees que tiene? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Botoné! Si estás viendo eso ¡Lolazo! ¡Lolazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lolazo! ¿Cuántos años tiene? Yo ya sé cuántos años tiene botoné ¡No! ¡Espera! ¡21! ¡25! ¡25 botoné! ¡Mierda! Porque tú ya sabes que tiene 25 Pues por eso te di la oportunidad a ti para que adivinara ¡No! ¡Ya perdí! ¡Qué trampa! ¿Por qué trampa? ¡Porque tú ya sabías! Quedamos empatados Yo que tengo 8 años y no más pues es que tú Quedamos empatados Te voy a dar la oportunidad de decirte que está bien Está bien Hay que aprender a perder y hay que aprender a quedar empatados Tramposo pero bueno está bien ¡No es cierto! Él es más tramposo porque no sabía la edad de nadie Pero tú ya te sabías todas las edades de todos Porque tú seguramente estudiaste ¡Ay no! Mirá que luego me equivoqué el resto Ok amigos si les gustó el video por favor comenten aquí abajito ¿Ya fue el reto? ¡Ay! ¿Cuál reto? Tienes que hacer algo perdiste ¿Por qué? Yo lo perdí Perdiste Comenten ahí abajo quién realmente perdió este video Bueno listo, quién realmente perdió en este video Y abajo en los comentarios nos vamos a volver a reunir y hacemos un video de reto Seguramente tú vas a editar este video tan perfecto para que yo tenga la posición en que perdí Pero no chicos, no la verdad siempre prevalece ante todo Así que ustedes comenten ahí abajo quién realmente ganó en este video ¡En serio! Todo bravo La verdad Ustedes comentan y nos reunimos y hacemos la penitencia para un video en Facebook De uno Listo, listo, listo de uno Amigos no olviden ver el video del canal de El Ruta Que seguramente está apareciendo al final de la pantalla No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales A mí me pueden encontrar como ArobalamoraSoyYo Y Arobalrupas Es igual en todas las redes sociales Y chao, chaito, chao ¡Tengan lindos días! ¡Mua! ¡Mua! Por si lo dije bien ¡Sí! ¡Yeah!